¡Aplausos! Ni lo pensé Te lo saqué de la boca Lo aprendí, te dije Detrás del humo no se ve No, no se ve Acérqueme un poquito Que te quiero conocer Te lo muevo en HP Un PR o HP Una hora, dos botellas Y directos pa'l hotel Detrás del humo no se ve No, no se ve Acérqueme un poquito Que te quiero conocer Te lo muevo en HP Un PR o HP Una hora, dos botellas Y directos pa'l hotel Cuando vuelvo a la zona Quiento de mí Debo entrar y de sentar en vosé Taza que le llevo Tu tomas de ti Mira a mí, ágale No estás a fumar, estás a gemir Tu mando tres goles de placer All of mes hoss, all of mes hoss Te estuve estudiando Sé lo que te mata Te canto un PR o sucio Una serenata Número de cuarto Cinco cero nueve Disculpa mi cuerpo Antes de que me lo lleve Veo un poquito Na, 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 nadie Yo no, yo no existe Na, 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 nadie Nadie que en la cama Lo haga tan, tan bien Como yo no existe Na, 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 nadie Te acercé Te acercaste y me pediste fuego Pa' ascender tu nom Ni lo pensé Te lo saqué de la boca Lo aprendí y te dije Detrás del humo no se ve No, no se ve Acerquémonos un poquito Que te quiero conocer Te lo muevo en HD Un PR o HP Una hora, dos botellas Y directos pa'l hotel Detrás del humo no se ve No, no se ve Acerquémonos un poquito Que te quiero conocer Te lo muevo en HD Un PR o HP Una hora, dos botellas Y directos pa'l hotel Vida Vida, Vida Vida Vida, Vida Vida Vida, Vida Visos pa'l motor